Sé que hay multitud de portátiles en el mercado, por lo que, de todos ellos, ¿qué tienen de especial los Samsung? ¿Son una buena opción frente a la competencia? ¿Qué los hace únicos? ¡Buenos a todos! ¿Qué tal estáis? Ya hace dos meses que subí el vídeo de las primeras impresiones del Samsung Galaxy Buds 4 Ultra y sé que muchos estáis esperando el análisis completo. Pero calma, le estoy dando bastante caña al portátil para ver cómo se comporta en diferentes escenarios y traerá un análisis completísimo. Seguramente lo tengáis después de verano. Pero mientras, como le estoy dando mucho uso al portátil, pensé que sería muy interesante destacar lo que hace únicos a los portátiles de Samsung. O sea, en el caso del Galaxy Buds 4 Ultra estamos ante un portátil tope de gama. Eso está claro. Pero, ¿qué significa llevar Samsung como logo? Y es que en estos meses que he estado probándolo, he descubierto aplicaciones que vienen en el portátil y que me han dejado fascinado. El Galaxy Buds 4 Ultra viene con aplicaciones exclusivas de Samsung que potencian tu productividad y conectividad. Empezando por la primera, Samsung Flow. Permite una conexión perfecta entre tu Galaxy Buds 4 Ultra y otros dispositivos Samsung. Transfiere documentos, fotos y notificaciones entre tu portátil, smartphone y tablet sin problemas. Y desbloquea tu portátil utilizando la autentificación biométrica de tu teléfono. La verdad es que es una pasada. O sea, no sabéis el uso que le doy a esto. Imagínate, yo grabo un vídeo para TikTok, por ejemplo. Lo edito en el portátil y cuando lo termino simplemente lo paso por aquí. Y no pierde ni calidad ni nada. Y lo tengo en el móvil enseguida listo para subir. No sabéis la que liaba yo antes para hacer esto. O sea, que si pasaba los archivos por Telegram o por WhatsApp, perdiendo calidad. Que si por Wittranfest. Que va, que va. Esto es súper rápido y sencillo y yo no lo cambio ya por nada. Y hablando de pasar cosas rápidas, también tienes Quick Share. Que facilita el intercambio rápido y sencillo de archivos entre dispositivos Samsung. Ideal para transferir grandes cantidades de datos de manera rápida y eficiente. Samsung Gallery. Una aplicación de gestión de fotos que ofrece opciones avanzadas para organizar, editar y compartir tus imágenes. Con la sincronización en la nube, puedes acceder a tus fotos desde cualquier dispositivo de Samsung. Además de que tienes el editor de imágenes. Que es sencillito, pero te saca de un apuro, la verdad. Con funciones como el borrador de objetos. Samsung Studio. Que es un editor de vídeo bastante apañado, rápido y muy simple de usar para todos los usuarios que quieran iniciarse en el mundo de la edición de vídeo. Samsung Notes. Esta aplicación ya la mencioné en el vídeo anterior, pero es que de verdad que está muy bien. Puedes escribir normal con el teclado. Pintar. Que te recuerdo que la pantalla es táctil. Subrayar algo. Moverlo. Pasar de dibujo a texto. Te mejora los dibujos. Parecen tonterías, pero vienen genial para pasar tus apuntes y tenerlo todo claro. Tiene también Bixby. Su IA con la que puedes hablar, que de hecho yo también la tengo aquí en el móvil. Hi Bixby. Te quiero. Eres mi persona favorita del mundo mundial. Second Screen. Para usar una tableta como segunda pantalla. Esto es un puntazo. Smart Things. Permite controlar y automatizar tu hogar inteligente directamente desde tu Samsung Galaxy Buds 4 Ultra. Gestionando todos tus dispositivos conectados desde una sola interfaz. Otra cosa muy útil es la aplicación de teléfono que viene en Samsung. Que te permite usar tu móvil desde el ordenador para llamar sin tener que cambiar de dispositivo. Bueno, seguramente tenga muchas más cosas, pero en estos dos meses son las herramientas que más estoy utilizando. Porque me parecen súper útiles. En fin, que solo quería que mientras estoy haciendo el otro vídeo, pues enseñaros algunas de las cosas que más me están gustando de este portátil. Pues lo dicho, intentaré tener el análisis completo para septiembre. Y mientras tanto, pues si te gusta la tecnología, ya sabes qué hacer. Sígueme para más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vales un montón.